Y Helen, amigos televidentes, muy buenos días. Seis de la mañana con veintiséis minutos. Y efectivamente, en este lugar fue donde se suscitó este siniestro de tránsito la mañana de ayer, cerca de las ocho de la mañana. Uno de los problemas que hay en este lugar y que según nos han contado los vecinos, es que los vehículos suben y bajan a gran velocidad por aquí, por la avenida Antonio Granda Centeno. Y es por ello que se reportan siniestros de tránsito como este. Entonces, pues esta mañana nos acompaña Emilia Benavides para que nos cuente un poco en detalle, por favor. Emilia, ¿qué fue lo que sucedió el día de ayer? Muchas gracias, Juan Miguel. Sí, efectivamente el día de ayer, bueno, un recorrido escolar de mascotas realmente y un auto que bajaba por la Granda Centeno tuvieron un gran impacto en la esquina que ustedes pueden ver por allá. Y bueno, dejó varios heridos. Uno de ellos, el conductor, está muy grave de salud. E indiferentemente de esto, puso en riesgo la vida de muchas personas que transitan por esta calle. Entonces, justamente aquí con los vecinos estamos solicitando a las autoridades que hagan algunos cambios en el tema de señalización, en el manejo vial, porque como ustedes pueden ver, aquí son más de 100 kilómetros los que ellos recorren en estas vías. De igual manera, Dari nos puede comentar un poco más sobre el tema que tenemos aquí de los árboles y los descombros que ustedes pueden ver en la vía. Ok. Ustedes me señalaban fuera de cámara que no es la primera vez que se reporta un siniestro de tránsito, que son constantes y es por eso que piden la correcta señalización. Sí, de igual manera, son en estos cruces. Como pueden ver, no tenemos un pare o un semáforo o algún tema de paso para peatones, pues motocicletas también se han escapado de volcarse con otros carros o también frenan en maneras inesperadas. Entonces, sí hay que mejorar aquí la circulación. Perfecto. Muchísimas gracias, Emilia. Dari, ¿cómo está? Muy buenos días. Nosotros estamos observando que en la Antonio Granda Sentino no hay ninguna señalización, que hay gran cantidad de árboles que también, que de alguna manera interrumpen la visibilidad de los conductores que en realidad pasan a gran velocidad por este lugar. Buenos días a todos los televidentes. Bueno, aquí la Avenida Granda Sentino es como su nombre es Avenida, ¿no? Avenida y por eso tenemos vehículos a alta velocidad. Si estamos aquí un poco podemos observar. Miren, ahí viene la velocidad máxima en una avenida, es máximo de 50 kilómetros por hora. Aquí tenemos vehículos que cruzan, tenemos estudiantes que salen a esta hora, tenemos la cancha de fútbol aquí, tenemos gente que está haciendo deporte, gente de la tercera edad. Tenemos actividades comerciales ya con la llegada del supermaxi. En la esquina, abajo hay un cruce que no está señalizado. Los árboles que están aquí ubicados impiden la visibilidad de las personas que con cruces permanentes cada cuadra, los vehículos tienen que cruzar hacia la avenida Villalengua y todas las vigas, los pasos cebras, la señalización de piso, las veredas. Se nota cierta desatención, por lo cual pedimos la atención del señor alcalde. ¿Alguna vez hicieron algún pedido ustedes para que se instale algún rompe velocidad en este lugar o que por lo menos haya un agente de tránsito rondando para controlar de alguna manera el exceso de velocidad en el que denuncian ustedes pasan los vehículos? Sí, efectivamente sí se han hecho varios pedidos. No entendemos por qué no se terminaron de ubicar. Creemos que en la parte técnica puede haber alguien que se siente afectado por el rompe velocidad. Mire, mire, este es un vehículo escolar y es preocupante también que pase a gran velocidad porque están con chicos adentro. Es claro, entonces retomando, tenemos, se ha instalado, intentado instalar rompe velocidades, lo cual no se ha efectivizado. Creemos que la parte técnica debe primar y la agencia metropolitana de tránsito debe imponer el criterio para poder manejar el tránsito adecuadamente. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, eso es lo que está sucediendo acá en el sector de La Grande Centeno, en el norte de la capital. De hecho, cuatro personas, reiteramos la información, resultaron heridas luego producto de este siniestro de tránsito y una de ellas se encuentra en estado grave, según lo que nos han comunicado también los vecinos de este sector. Esta es la información que se desarrolla a esta hora de la mañana. Regresamos a los estudios. Muy buenos días. Buen día.